Querido hermano, tenía muchas ganas de escribirte, te echo mucho de menos y últimamente recuerdo mucho a Puente a la Reina, cuando estuvimos juntos en ese colegio tan unidos. Tengo algo que contarte, un secreto que solo lo sabe mi mujer, nadie más lo sabe. Sufrí unos abusos sexuales como jamás podrías imaginarte. Fue el padre Senociain. Recuerdo que un día aparecí en un cuarto distinto, ahora sé que estaba muy sedado. Me ponía una inyección, primero ponía la aguja y no sé por qué se escondía detrás de la mampara. Al momento me di cuenta que se estaba masturbando y el radico me ponía una inyección y empezaba a tocarme el culo y los genitales y así durante varios largos días. Una mañana amanecí en ese cuarto, solo y desnudo, y el padre Senociain estaba de rodillas frente a mí. Cuando despertaba estaba todo mojado de algo pegajoso. Fíjate Guillermo, eyaculaba sobre mí. Notaba un fuerte dolor en el ano y tenía mojada hasta la cara y el pecho. Después recuerdo bien que cada vez que me llamaba, me orinaba en los pantalones. Y los chicos se reían de mí, pero no todos. Y mientras yo allí solo, sin nadie, asustado, sin saber dónde ir, como perdí en un bosque. Solo pensaba en cuánto iba a durar esto. Y lo siento mucho porque sé que estarás llorando igual que yo ahora. Te quiero hasta el cielo y más, tu hermano Javier. Nosotros fuimos una familia muy pobre, ¿no? Mi madre se quedó viuda muy joven y nada, con treinta y poquitos años y siete hijos y ella ocho, con treinta mil pesetas de pensión de aquellos tiempos, pues mi madre no podía ni alimentarlos ni nada. Alguien apareció en casa con muy buena idea, con muy buena voluntad y le dijeron, mira, vamos a llevarte a dos hijos a Puente de la Reina, a reparadores, tendrán acceso a la educación y de paso te ayudamos a ti. Al quitarte dos, va a ser más fácil que salgas adelante. Mi madre aquello fue terrible, pero no quedaba otra. Me costó muchísimo, yo no quería ir a ese colegio. Todo el camino hacia Puente de la Reina, lloré, vomité, me lo hice encima. Esa noche ya me dejaron en cama porque ya vieron que yo estaba peor. Y al día siguiente vino este sacerdote a verme. Entonces empezó a tocarme la frente, la temperatura, y entonces empezó a meterme las manos dentro de la cama. Y cuando me metió en los brazos, metía sus manos y me tocaba, me tocaba a los genitales. Pues como queriendo, bueno, entonces yo no me daba cuenta porque claro, era un niño y yo no sabía ni lo que hacía ni el significado de aquello, lo que era una masturbación. Cuando ya me llevó a su habitación y me desnudó, yo sí ya me di cuenta de que algo extraño, raro, estaba pasando. Entonces cuando empezó a tocarme bien, y me dejó desnudo, y yo vi que la cosa iba más, yo creo que me quedé tan bloqueado y tan frío, y que lo que me salvó es que llegaron niños al cuarto, al cuarto donde nosotros estábamos, que estábamos con la puerta cerrada. Entonces él, al escuchar ruido, tuvo que parar. Y eso es lo que a mí me salvó. Entonces, como vio que yo me dirigía a la puerta, me agarró fuerte del brazo y con el otro, y apretándome fuerte, me dijo, mucho ojo con lo que ha pasado aquí, mirándome, pero como un demonio. Entonces yo me aterroricé y bueno, es que casi me lo hago encima. Entonces, claro, por supuesto, yo tenía un miedo tremendo, no lo dije a nadie en la edad, ni a mi hermano, ni nada. Y esa tarde fue cuando se me puso a mí en la cabeza que yo tenía que llamar a mi madre y que yo me tenía que ir de allí. Yo había oído por los claustros como sonaban los teléfonos, por un altavoz, y yo me acordé de aquello. Cogí, llamé, y se puso enseguida mi madre, y enseguida. Y le dije, mamá, y dice, ¿qué pasa, hijo? Y le dije, mamá, si no vienes a buscarme, no me vas a ver nunca más, porque me iré de aquí. Y mi madre apareció esa tarde con otro hermano para dejarlo, que para él. Quizá ya dijo, bueno, pues nos adapta. Y nada, me recogió y dejó a otro hermano de mi parte. Mi pena grande es que si yo hubiese dicho algo, quizá los hubiesen sacado y ellos no hubiesen tenido que pasar lo mismo que yo. Y esa es la culpa que yo tendré siempre, la de haber callado y haber castigado un poco a mi hermano así. Pasaron los años, mi hermano enfermó muchísimo, y llegó el trance más gordo, ¿no? Mi hermano se quita la vida. Y después del entierro ha llegado mi cuñada con una carta y me dijo, tienes una carta para ti, de tu hermano. Yo pensaba que una carta de despedida, algo, pues como diciéndome porque hacía esto. Pero lo que menos me podía imaginar era que lo que yo había sufrido, mi hermano me lo iba a contar en una carta. Y que nunca jamás nos habíamos comunicado uno con el otro en este sentido y la impotencia, ¿no? La pena y la rabia de no haberles podido ayudar de alguna manera.